Nada le ha hecho más daño, o quizás pocas cosas le han hecho más daño a la política local que la figura del lisonjero, del tumba polvo. El individuo o el séquito de personas que crean una cámara de eco en el entorno de un presidente, en donde se dicen las cosas que ellos entienden que él debe escuchar, y en donde se pasa por un filtro impermeable, aunque suene contradictorio esto, pero es así, las críticas que vienen de fuera. Todo esto le impide a un presidente calibrar las cosas y tomar las decisiones más oportunas. Y lo peor es cuando este séquito de tumba polvos, pues logran hacer que personas que sí pueden decirle al presidente las cosas tal cual son, logran siempre hacer que esos individuos salgan del entorno del mandatario, y ahí siempre tenemos que echarle la culpa al presidente, que termina prefiriendo la gente que dice las cosas que le son agradables al oído, con el pretexto de que estos últimos saben manejarse mejor. Y aquí viene todo esto. Viene a que un grupo de tumba polvos, por no decir yo una grosería en esta plataforma, les ha sugerido al actual presidente, Luis Abinader, que haga algo que Leónel Fernández hizo en su momento. Y no es que en el caso de Leónel esté mal, y no es que incluso en el caso de Luis, si decide hacerlo, esté mal en sí, pero con toda seguridad caerá mal y despertará suspicacia. ¿Y qué es eso que le han pedido a Luis Abinader que haga? No estoy hablando de la reelección, no. Señores, al presidente Luis Abinader le llegó la propuesta, la sugerencia, el consejo, de que como parte de su legado personal de cara a la historia, haga una especie de fundación académica. Aprovechando que ya el presidente y su familia son los dueños de una reconocida, una popular universidad dominicana. Entonces, le están, digamos, sugiriendo ahora que su personalidad bien aguanta una fundación y que se puede despedir colocando esa fundación al servicio de la sociedad civil en términos académicos. Bueno, de repente Funglode no es exactamente eso, pero se dan tantos cursos allí que en efecto puede decirse que tienen algo muy parecido a lo académico, aunque no en sentido estricto. Pero esta sugerencia solo puede venir de un grupo de, digamos, de personas que se ponen de acuerdo para decirle a un mandatario, en este caso Luis Abinader, lo que ellos entienden que él quiere escuchar. Pero en esta vuelta, a diferencia de otros temas, hay que darle mérito. El presidente ha dado un no tajante. El presidente no quiere que su legado se haga tangible o duradero en el tiempo a través de una fundación. Y sin dudas, él dice no, porque sabe que en efecto la existencia de una fundación será ineludiblemente utilizada por la oposición como capital político para atacarlo. Él lo sabe perfectamente. Así que al decir no, se evita esto, aunque de momento le haga pasar el mal sabor a los tumbapolvos que le proponen eso. Señoras y señores, para bien o para mal, por todo lo que se ha dicho de Funglode, sea cierto o no, a mí no me consta. Tengo que ser objetivo con esto, no puedo ser mezquino. Pero este país no aguanta dos expresidentes con dos fundaciones. Ya con todo lo que se tiene en torno a Funglode, es más que suficiente. Yo voy más lejos. Si Leonel Fernández en su momento, viendo a futuro, viendo a futuro pudiese prever lo que iba a ocurrir con Funglode, una de dos, o no funda la bendita fundación o hace algo más modesto y frugal. Pero República Dominicana no aguanta tanto chismoteo en torno a dos fundaciones que de manera irrevocable se iban a ver envueltas en una competencia. Quizás quienes sugirieron esto pensaron que esa era una forma de colocar a Luis Abinader en lo inmediato en el mismo nivel de Leonel Fernández. Claro está, eso es en el esquema de ellos. Pero con que el presidente le diga que no, demuestra que en algunas cosas él no está tan desaterrizado, a menos de que en otras sí, como cuando dijo que cinco mil pesos, esto es increíble señores, que cinco mil pesos no era una gran cosa para pagar por una multa. No lo dijo explícitamente, pero dijo, se están quejando de cinco mil pesos, pero por Dios, cinco mil pesos, cinco mil pesos, queriendo decir que eso era poca cosa, presidente. Cinco mil pesos es la casi totalidad del sueldo mínimo más bajo que se gana en República Dominicana, porque si el sueldo mínimo más bajo son doce mil y pico de peso, la mitad viene siendo seis mil y pico. Pero si a esos seis mil y pico usted le quita el TCS y todo eso, le quedan un poco más de cinco mil pesos, presidente. O sea, una quincena de sueldo, que en todo caso, en ningún contexto, ha de ser tratado como poca cosa. ¿Ustedes se imaginan, señores, que el presidente, después de todo lo que ha dicho, en contra de la oposición, Danilo, Leonel, se destape con que él también tendrá su propia fundación? Es un trago amargo para todo aquel que plantea que Luis Sabinader vino a hacer algo diferente. Pero, para tranquilidad de ellos, el hombre dijo que no y no va a tener su propia fundación. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de SER SOLAR. Oye bien, SER SOLAR llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Mientras el PLD se devora en silencio, aunque hacia afuera solo se percibe el mutismo, sabemos por dónde andan las cosas en el PRM. Tenemos ahí el tema de que la dirección ejecutiva ya decidió que Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco deben continuar. Pero aún falta ver si en efecto los senadores del PRM van a votar por Eduardo Estrella, el nieto de Piro Estrella o si va a ocurrir algo similar a lo que pasó en el 2003 cuando en la Cámara de Diputados los legisladores desoyeron al presidente Hipólito Mejía y colocaron por encima de la preferida de este, que era Lila Alburquerque, a Alfredo Pacheco, el mismo que volvió ahora. Digo todo esto porque ahora mismo, señores, el partido que está hirviendo por dentro es el PRM. Y yo no sé si esto, como en otras ocasiones, le cueste la permanencia en el Palacio Nacional. Y hay un tema ahí que tiene que ver directamente con Raquel Peña. Raquelita, la insaciable, se ha quedado como el máximo regente de poder en el Palacio a la par del presidente. Ya no está Lisandro Macarrulla y se deshizo de Fulcar. Se puede decir ahora mismo que la vicepresidenta tiene el Palacio, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y ahora va por el Ministerio de Obras Públicas. Y digo esto porque una persona que teniendo el Ministerio de Salud Pública pretende ir por educación, que es el otro gran ministerio, es una persona que obedece a una lógica de lo insaciable. Porque hay elementos de poder que se enfocan en conectarse con un ministerio. Y ahí se quedan. Y todos los modelos de negocios que hacen, lo hacen en torno a ese ministerio. Y en el momento que nombran al funcionario que ellos quieren o que nombran a la gente con la cual están conectados, pues perfecto, hasta ahí llegó todo. No miran hacia otro lugar. Pero si usted, a pesar de tener el Ministerio de Obras Públicas, fija su mirada en educación, es porque usted tiene un ímpetu de poder insaciable. El próximo gran ministerio es el de Obras Públicas, donde está del Igne Ascensión. Y ya es sabido que internamente hay preocupación en torno a Raquel Peña. No quieren un Fulcar Parte 2 allí. En cuanto al juego de poder. Para hacer que ese ministro caiga en desgracia con la población y al presidente no le quede más remedio que tener que quitarlo. Quitarlo y colocar a un empresario de Santiago. O a una persona que represente los intereses del grupo empresarial de Santiago. Pero los funcionarios están siendo también ingenuos. Y lo que viene ahora, lo admito, es un tanto etéreo de mi parte. Señores, ustedes tienen que recordar, ustedes ministros no, y el de Obras Públicas, ¿de dónde es el presidente? ¿De dónde viene la familia del presidente? No estoy hablando de su herencia de Oriente Medio, de Oriente. No, 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 no. Bueno, recuerden que el presidente, el clan del presidente, es de Santiago. Y recuerden que en Santiago la gente es así. Actúan con la lógica de clanes. No sabemos si al final del día lo que estamos viendo no es más que la voluntad del presidente utilizando de cortina de humo a Raquel Peña. Repito, es digamos un ejercicio de política ficción. Pero uno se ve motivado porque hay cosas que a simple vista no se comprenden y uno tiene que forzar el mengo. Pero ese es un camino paralelo. Lo que sí es cierto es que Raquel Peña es la gran ganadora por ahora. ¿Y por qué digo por ahora? Porque lo que ella ha hecho ha obligado a que Deligne Ascensión haga causa común con Roberto Fulcar. ¿Por qué? Porque tiene que protegerse. ¿De quién? Del presidente, no, de ella. Y es sabido que sí, que hay preocupación porque este ministro en su fuero interno siente que en efecto él será el próximo en la lista de Raquel Peña la insaciable. Pero él no se va a quedar de brazos cruzados. No. Y es ahí donde pudiese comenzar a operar también una alianza estratégica con Roberto Fulcar. Así están las cosas a este segundo en el PRM. Viaja Tours te invita al Congreso para Parejas Fortaleciendo, Parejas Edificando, Familias, del 4 al 6 de noviembre en el Blue Bay Villas Doradas en Puerto Plata. Aparta tu cupo desde ahora con Viaja Tours. Piérdete con tu media naranja y renova la fe en el proyecto matrimonial. Leonel Fernández en una actividad de funglote en Casa de Campo habló vasto y extenso de criptomonedas. Qué casualidad que este es el tema que se encuentra en boga entre los jóvenes dominicanos de clase media baja, de clase media, que ven a mediano plazo una posibilidad de hacer riqueza de otra manera. No se trata de la idea de ganar dinero fácil, sino la excitación de acumular riqueza por vías hasta ahora desconocidas por la gran mayoría. Pienso que ahí radica en muy buena parte este tema del atractivo que siente o que ejerce sobre algunos este tópico de las criptomonedas. Y digo esto porque bien pudiese ser el caso que no sea un asunto de fascinación intelectual de Leonel Fernández por el tema. Bien sea el caso de que simplemente Leonel como diestro lector leyó sobre el tópico, lo aprendió de manera rápida e hizo galas de ese conocimiento. ¿En aras de qué? Bueno, de que en el momento que en redes sociales o cuando salga en la prensa o cuando se refiere a eso, ese joven votante que está inmerso en ese mundo sepa que Leonel Fernández también maneja ese tema y de esa manera entonces hacer empatía engagement que de cara al 2024 se pudiese traducir en un voto forjando la imagen de que Leonel Fernández contrario a lo que dice José Luz si es un hombre que está actualizado. Existe la gran posibilidad de que este discurso esta charla conferencia de Leonel haya sido literalmente un montaje pretendiendo ganar la empatía de los miles de jóvenes dominicanos que son digamos conocedores o que están incursionando en el tema del cripto como se le dice en términos breves. No sería la primera vez que Leonel acude a este tipo de digamos de ejecuciones para ganar votantes. Recuerdo perfectamente como en el año 2008 vendió la idea de cara al público joven de que su gobierno iba a implementar políticas sociales que se iban a traducir en la práctica en el hecho de que los jóvenes dominicanos iban a tener tiempo de ocio para dedicarlo a los deportes tiempo de ocio para dedicarlo a labores artísticas. Cuando tú escuchas a un candidato tú que eres joven decir eso tú inmediatamente te enamoras de la propuesta de ese candidato pero Leonel en ese entonces no dijo eso porque en efecto él tuviese un compromiso social con aquello recuerdo que lo dijo en la Z101 en aquellas elecciones en las que en las que él se enfrentó a Miguel Vargas Maldonado esas fueron las elecciones del año 2008 tengo fresco en la memoria que para mi sorpresa Leonel fue dos veces a la Z en un lapso no mayor a 15 días entonces en ambas en ambas alocuciones Leonel habló de eso pero yo que era adolescente bueno adolescente no yo que era ya un joven comenzando la vida le creía aquello solo para luego darme cuenta de que eso era buchipluma nomás eso eres tú buchipluma nomás donde estaban las políticas sociales que se iban a traducir en tiempo de ocio de calidad para la juventud dominicana así que ahora ver a Leonel hablando de bitcoin no lo tomemos en serio al vuelo porque existe la gran posibilidad de que aquello haya sido tan solo un montaje para ganar puntos con esa base del electorado amante a las criptomonedas que en República Dominicana continúa creciendo a no 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 no